La única anotación del encuentro, el servicio, la mano de Daniel Cervantes, le ganaba el remate con la cabeza a Viniegra, vendría Mancilla para marcar la única anotación del encuentro Carlos López. El gravísimo error del central Cervantes, le deja la pelota allá a Mancilla para que defina de esta forma muy tranquilo, el 1 por 0 le bastó al equipo de Tigres para ganar este encuentro. A nombre de Carlos López, Nacho Alba, Ernesto García.